Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. Amigos, una mujer descubre que su marido le fue infiel. Ay, 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 las tuvo que pagar el carro de este señor. Y oye, un carrazo lo del señor ese. Un BMW, un Beamer. Un carrazo. No manches, o sea, hubiera, cualquier ranfla puedes rayarla, pero un Beamer no es un pecado. Un S-U-D de esos carros. ¿Cuánto cuestan esos carros, tu amor? Oh, caros, caros. Más o menos, ¿como cuánto? ¿Arriba 80 mil dólares, 90 mil dólares? Pues más o menos, yo creo que anda a andar así de por ahí. Y luego, súmale que era blanco el auto de ese señor. La señora descubrió que su marido le fue infiel. Le puso en el auto con una pintura de spray, le puso, infiel, mentiroso, te gustan las... Y luego hay una palabra que no puedo utilizar. Uf. Te gusta, y luego puso, destruiste tu familia. Amigos, hay video. Hay video, lo vamos a publicar en arroba panchotemercado, arroba morrisialba. ¿Cómo está, señora? La señora prácticamente le pintió, le grafiteó el vehículo a su marido. Un SUV de lujo. Así es, un BMW. Y vamos a subir el video en arroba freewayshow para que todos lo vean ahí. Qué horrible pintó esta señora el carro, la verdad. Yo no sé por qué se desquitan con las cosas materiales, Panchote. Es que es nuestro juguete, es como el juguetito que tenemos los hombres y es en lo que te puedes desquitar. O sea, van y ponchan llantas, van y pintan carros, ¿por qué? El auto ese, mínimo, 90 mil dólares, morris. Ah, estoy mirando que también los vidrios le puso la pintura roja. Ay, no, 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 ahí está el video. Si gustan, por favor, mujeres, no agarren este tipo de ideas. ¿Para qué estás con un tipo que es así? Mira, cuando un hombre no publica nada de su esposa o de su novia, ¿sabes por qué es? ¿Por qué lo hace, morris? Porque le tiene un gran respeto a su amante. Ah, un hombre. Por eso es. Ah, por eso es. Ya ves, muy bien, morris. Pura, cura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y morris en el Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. ¿En qué lugar has sido muy, pero muy feliz que viviste? Dijiste esto, aquí está todo bien. Me gusta el clima, me gusta la gente, me gusta la comida. ¿En qué lugar has sido feliz? Miren, esto le pasó a una coreana que vivió por algún tiempo en México. ¿Una coreana de China? Una coronita, sí, sí, morris. Una coreana de China, sí, morris. Tú que estudiaste geografía. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta mujer? Se regresa a su país. Y mira, se la pasó muy mal. Principalmente con la comida. Aquí está exactamente lo que pasó a esta muchacha. Mira, lo escuchamos. Yo tenía problema mental muy fuerte. Estaba en hospital por un año. Ni pude comer, ni pude caminar. O sea, estaba horrible. Como cada noche lloraba. No podía, no podía ni comer, ni caminar. Se desmayaba con la comida. O sea, ya no se adaptaba a su propia cultura. Y aquí continúa, mira. Aba gritaba, quería morir. Era otra persona. Y ahí por eso decidí venir a México para estar en un lugar que me hace de verdad feliz. De verdad estar con la gente que podemos estar juntos. Yo en Corea cuando comía algo me desmayaba porque no tenía suficiente energía. Oye, ¿y se siente tan bonito que hablen bien de tu país? Claro. Como en este caso está coreana que se enamoró de México, de la comida. De la cultura. Oye, qué bien. Gracias a toda la gente que pasa por nuestro país y se siente tan a gusto. Pero también dicen que eres de donde vives también. O eres del lugar donde te hizo muy feliz. ¿A ti qué lugar te ha hecho muy feliz que te gustaría regresar a vivir ahí? No, hombre. Fíjate, yo sueño con retirarme en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta para mí es mi niñez. A mis papás nos llevaban mucho a Puerto Vallarta. Claro. Y es un lugar mágico para mí. Para mí Puerto Vallarta significa un lugar de felicidad, de paz, de alegría. Y luego aparte hay muchos turistas ahí, las gringuitas turistas. Y de todas partes del mundo van para allá. A ver, si nos puedes marcar aquí en cabina en el 1-844-370-4839. Para esta coreana, México es el lugar donde ella es feliz. De los lugares que tú has vivido, porque afortunadamente la gente que vivimos en este país hemos vivido en muchas ciudades. ¿Cuál ha sido la ciudad que te ha hecho más feliz, que te encantaría el día de mañana, no sé, regresar o hasta retirarte ahí? Y tú, Pancho, ¿cuál sería tu ciudad así, la que te gustaría vivir y retirarte allá? Me gustó mucho vivir en Chulavista. Oh, Chulavista está muy bonito allá. Cerca de San Diego. Para San Diego, es la mera línea entre Tijuana y San Diego. Uy, riquísimo vivir ahí. Porque tenía lo mejor de los dos mundos. Acá de Estados Unidos, que nos queda aquí en Los Ángeles, que a dos horas más o menos sin tráfico. Y luego tenía también a México ahí cruzando la frontera. Los tacos. Entonces me gustó mucho vivir ahí. La comida deliciosa, lo que es la frontera entre San Diego y Tijuana. También me gustó mucho vivir en Albuquerque, Nuevo México. ¿Por qué en Albuquerque? Ahí hace mucho calor, ¿no? Me gustó. Me gustó también durante el tiempo que viví en Houston, Texas. Houston es muy caliente. Es una ciudad. Ahorita está hirviendo Houston. Pero, oye, ahí puedes vivir. Todo lo que no podemos tener aquí en Los Ángeles, lo puedes tener en Houston. Porque la vida es mucho más económica. No, y también la comida de Houston. Hemos ido a Houston. La comida es riquísima. De las ciudades que te mencioné, yo con todo el gusto del mundo, ahí me encantaría vivir. Pero, ¿en qué lugar tú has sido feliz que te gustaría regresar? Chicago, pero nada más en verano. Porque el frío no lo aguanto, güey. Se me congelan las nachas, güey. Sí, claro. Pero para esto necesitas un martillito, Morris. ¿Para qué? Pues para que quiebres el hielito. ¿Para qué más, güey? De las ciudades o de los lugares que has vivido, ¿en qué lugar fuiste más feliz? Te estamos platicando el caso de una coreana que vivió por un tiempo en México. Ella regresa después a Corea. No se pudo acostumbrar a la cultura y tampoco se pudo acostumbrar a la comida. Se desmayaba, no podía. Se tuvo que regresar a México, aunque le cueste mucho hablar español, pero se tuvo que regresar a México porque le encanta vivir en México. No, hombre, es que aparte la cultura coreana es un poquito más como cuadrados. Yo creo que no echan tanto relajo como los mexicanos. Ajá. Y por eso también la coreanita estaba feliz en México. A mí me encanta escuchar eso. Mira, tenemos a Yadira con nosotros. Yadira, ¿a qué lugar te gustaría regresar a vivir, corazón? Mazatlán, Sinaloa. ¡Anda pues, Mazatlán, hombre, los mariscos! ¿Y por qué allá, corazón, en Mazatlán? Bueno, porque de ahí era mi abuelita y ahí pasaban las vacaciones. Sí. Y aparte es bien rico Mazatlán, ¿a poco no? He pasado por Mazatlán, pero nunca me he quedado en Mazatlán. Pero he escuchado muchas cosas positivas de Mazatlán. Fíjate, hay un lugar donde, no sé, Yadir, si conozcas la Plaza Machado, ahí en el centro histórico. Sí. Platícale a Pancho, ¿cómo se come ahí? ¿Cómo es la Plaza Machado? Bien rico, riquísimo. Pues ahí puedes comer tacos dorados, puedes pedir lo que quieras, porque siempre hay borditas, pozole, menudo, de todo hay ahí en la Plaza Machado. Y luego agarrar una pulmonía e irte por ahí por... ¿Qué es eso? ¿Pero qué es una pulmonía, amor? Platícale, dile, Yadir. ¿Qué es una pulmonía? ¿Por qué no saben este mundo, este muchacho? Son los garritos de golf que convirtieron en pulmonías allá. Ah, ok. Y también te puedes ir al Sinaloense, al final así del malecón. Ahí están los mejores mariscos también. Ah. ¿Y la banda? Estando la banda, sí. ¿En toda la playa hay bandas tocando? Sí. Toda la playa, sí. Tendremos que ir un día allá más, Adilán. Vámonos, Yadir. Tenemos aquí a mi tocayo, Francisco. Francisco, ¿tú a qué lugar te gustaría regresar a vivir? ¿Dónde fuiste feliz? Mire, yo soy de Durango. Arriba, Durango, ¿verdad? Durango y los alacranes. Arriba la gente que hace pinole. Díganos, caballero. Sí. Sí, mire, allá Durango es muy bonito porque es pura sierra. Todo el estado de Durango es pura sierra. ¿Cómo no? El Puente Baluarte, es hermoso ese lugar. Sí, yo soy sobrino de Francisco Villa. ¡Ah! Nació en Durango. ¡Ay, mire! Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Díganos. Ese hombre hizo por la gente, ayudaba a la gente pobre. Sí, claro. La gente que no tenía que comer, no tenían de vivir, no tenían... Que andaban casi encuerados. Sí. Él peleaba con los ricos. Claro. Él peleaba con los ricos para quitarles, para darle a la gente pobre. Sí. ¿Eh, como Robin Hood, eh? Aquí, una persona que fue pariente acá de... ¿De Pancho Villa? De Pancho Villa. Gracias por su llamada telefónica, caballero. Tenemos a Charly con nosotros. Charly, ¿tú en qué lugar fuiste feliz que hasta te encantaría regresar a vivir ahí? Más bien, voy a regresar a vivir a mi Tlaxcalita la Bella. ¡Ah, Tlaxcala! El estado más bonito de México. Sí. Es la cuna de la nación, señores. ¡Ah, Tlaxcala! Nunca he ido a Tlaxcala, oye, pues, sé que es el estado más chiquito de todo México. Dime algo bonito ahí de Tlaxcala que nos haga ir para allá. Algo bonito, un pulquito bien sabroso y maldito. ¡Ay, ay, ay, papá! ¿Y las muchachas? Un pulquito, un consomecito de borrego, birria de borrego, un molito. ¡Ay! ¡No, hombre! Oye, ¿y las muchachas están guapas allá o se parecen a Pancho? ¿Tienen la cara de Pancho? ¡Ay, por favor, Moritz! No, 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 allá las muchachas bien bonitas, muy hermosas. Yo por eso, mis señores, de ahí, de Tlaxcala. Sí, exactamente. ¡Anda, pues! Eso es todo. Y mire, el estado de Tlaxcala es el único estado que tiene las cuatro estaciones del año bien marcadas. ¡Ay, mire! Allá neva, en tiempo de frío, nevo. ¡Ah! En tiempo de verano, un calorcito sabroso. Ajá. Allá tenemos mucha gastronomía, mucha cultura. Hay carnaval, hay la charrería, están las ganaderías bravas, está lleno de mucha historia con las haciendas. Vaya, Tlaxcala... Ahorita que dijo eso de la gastronomía, que tiene la mejor gastronomía, Moritz ya se apuntó. Dijo, ya, ya voy. Sí, yo, dos para llevar, por favor. Este no come en paca. El Relajo de las Tardes está aquí con Panchote y Moritz. Freeway Show. Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio, bueno, te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. Haz clic y cierra la ventana. Eh, ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Así es, amigos. El único hombre que le ha dicho no a la NASA. Si por él fuera... Bueno, estuviéramos prácticamente ya en Marte, pero no. Mejor decidió quedarse aquí en el Freeway Show. No, hombre. Elon Musk, le dije también que no por estar aquí con ustedes. Denme un aplauso, muchachos, por favor. Maestro del conocimiento. Gracias. Le damos la bienvenida a este programa. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Con qué le podemos pagar tanto que ha hecho usted? Mejor, mejor, mira. Dejémonos de tanto halago y vamos con la escoba voladora. Escoba voladora. ¿Cómo está eso? Tecnología para suegras. ¿Por qué dices que suegras? Pues para que se vayan en su escoba voladora. No, no es cierto. Mira, ¿has visto las películas de Harry Potter? Sí, por ahí hay una que otra ahí. Ya ves que sacan una escoba donde juegan un jueguillo ahí en los aires, Harry Potter, que es con un disco y luego vuela el disco. Bueno, pues así se va a hacer la escoba voladora, pero la única cosa es que no va a volar en el cielo. Va a volar en el agua. Morris, Morris, tú vienes y me dices que es una escoba voladora y luego vienes y me dices que no va a volar, que va a ser en el agua. Entonces debería ser una escoba acuática, Morris. Pues sí, pero así la están presentando. Es una tabla de surf hidroala eléctrica. Señores, si esto es todos los días. ¿Qué pasa? Pues que parece que va volando. Y si tú, es más, lo voy a subir en las redes sociales. Parece que va volando, pero no vuela. Parece que va volando, pero no vuela. Hidroplanea, para que entiendas. Pero es una maravilla esta escoba que parece que va volando y es igualita a la de Harry Potter. ¿Qué tipo de motor tiene? No, hombre, tiene uno de ocho cilindros. Es hidroeléctrica, güey. Es un motorcito que parece una tabla de surf, pero en una escoba, güey. En las películas de Harry Potter, hay un niño arriba de estas escobas. ¿Alguien va a poder estar arriba de la escoba? Sí, está bien chido. Y de hecho, están planeando utilizarlas en Universal Studios. Ya ves que ahí está todo este mundo mágico de Harry Potter. Claro. Y las van a calar ahí. De hecho, van a tratar de recrear el mismo juego que se juega en las películas de Harry Potter. Claro. De hecho, esta escoba todavía no está a la venta porque apenas la están probando y están haciendo. Pero ya está. Ahí ya existe la tecnología de esta escoba hidroplaneadora, para no decirle voladora. Así que métete ahí en las redes sociales, arroba el Freeway Show, arroba morrisas de Alba para que la cheques. Somos el único programa que decimos que te vamos a presentar una escoba voladora y resulta que es acuática. No, y acabo de ver a mi suegra, güey. Sí, ¿y qué pasó? Estaba barriendo ahí la terraza y así estaba barre y barre. ¿Y qué pasó? Y me paro y la veo y le digo, ¿qué, no arranca? Ya, 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 ya. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, van a viajar en estos días. Van a tener una reunión familiar. Pues escucha lo que te voy a platicar. Bueno, oye, los casos de COVID-19 están aumentando aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial también. ¿Sabes cuánto han aumentado en los últimos días de COVID-19? Y hay una nueva cepa que también está haciendo que aumente los casos de COVID-19 y también muriendo algunas personas. aumentaron a nivel mundial un 80% los casos de COVID-19. Imagínate otra vez que nos encierren, hombre. Oye, nos estaba diciendo el doctor la semana pasada que es muy posible que el día de mañana nos pidan utilizar un cubrebocas. De por vida. Nos lo dijo el doctor... ¿Cómo se llama el doctor? Leaño. Leaño. La semana pasada. Leaño. La semana pasada. Ahora, está bien. Ok, aumentaron un 80% en el mundo, pero la mortalidad está en un 57%. O sea... Eso es lo que dicen. Supuestamente no está muriendo tanta gente como antes. Pero sí están muriendo algunas personas. Oye, dicen que en algunos lugares hay tanto COVID que están llenas las salas de emergencia, pero que no le ponen que es COVID. O sea, ahora está al revés. Antes, según eso, no le ponían que era otra cosa más que COVID y ahora es al revés. No ponen que es COVID. ¿Por qué? No, también se cubrieron hace algún tiempecito cuando estaba todo esto fresquecito. Que sí han habido muertes, pero que les ponen otro nombre. No le ponen COVID-19. Amigos, no sé. Pues ahí cada quien es una decisión que tienes que tomar si quieres tener reuniones o si quieres tener también, o si quieres viajar. Cada quien, ¿no? Es libre de tomar la decisión. Oye, ¿qué te dicen el COVID a ti, güey? A mí me dicen el COVID, Morris. No sé. ¿Por qué me dicen el COVID, Morris? Pues porque le diste a todo el mundo, según eso. ¡Muchas gracias! Amigos, tenemos ya con nosotros a la abogada de inmigración, la abogada Leti Valencia, que va a contestar a tus llamadas, a tus preguntas de inmigración, en el 1-844-370-4839, 1-844-370-4839. Y la abogada más guapa, más hermosa del Meritito Michoacán, Leti Valencia. ¿Cómo está, Leti? A ver, aquí la tenemos a la abogada. ¿Qué tal? Estoy encantadísima, como siempre, de estar aquí con ustedes y de poder seguir informando al público de tanto de inmigración, que ojalá les esté beneficiando. Y ya saben, aquí en la Liga Defensora estamos para ayudarlos. Así que muchísimas gracias por recibirme. ¡Eso! Abogada, yo ya saben que soy bien preguntón yo. Pero oiga, es cierto, es cierto. No sé si esto sea un mito o una realidad. ¿Es cierto que algunas personas que tienen ya sea novio o novia pueden irle metiendo papeles a su prometido o su prometida? ¡Anda! Exactamente, Pancho. Esa es una visa que se les otorga a las personas que todavía no se han casado. O sea, que andan de novios, pero ya tienen la intención de casarse muy pronto. Se llama la visa de prometidos, que también se conoce como la K-1. Esta visa permite a las personas que todavía no están casados, o sea, que nomás están así como que vamos a planear la boda, vamos a cansarnos muy pronto, permite a estas personas a que ingresen a los Estados Unidos con una visa para que puedan ahora sí calificar para la residencia sin tener que hacer el proceso consular. Entonces, el plan es de que ingresen y se casen aquí en los Estados Unidos y esto pues les ayuda a muchas personas que no pueden vivir sin su pareja, que están súper emocionados por ya empezar su vida juntos. Esta es la visa que más les conviene para que no tengan que esperar hasta que se casen a pedir la residencia. Así que márquenle a la abogada si tienen algún prometido, algún novio, igual le pueden arreglar ya desde ahorita a la Liga de Defensor, ahí a Leti Valencia, márquenle de volada, la consulta es gratis al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676. Oiga, abogada, a mí se me hace, pero increíble esto. O sea, si yo tengo una novia, porque ya estoy casado, ¿verdad? Pero si yo tengo una novia, digamos que en Guadalajara yo soy del estado de Jalisco, si yo tengo esta novia y ya tengo planes de casarme con ella, ¿puedo ya ir adelantando todo esto? Exactamente, Pancho, el único requisito, mire, el único requisito que hay es que la tienes que conocer por lo menos una vez. O sea, que si se conocieron por Facebook y nunca se han conocido pero ya tienen planes de casarse, entonces esta visa no la pueden solicitar. Pero si, como dices, vas a Guadalajara a conocer al amor de tu vida y en realidad están muy enamorados, nomás quieren estar juntos, entonces en vez de casarte inmediatamente, puedes hacer esta visa de prometidos para que ella pueda ingresar a los Estados Unidos, esperar ya aquí contigo y luego casarse durante los primeros 90 días que ingresaron. Ese también es otra regla. Si no se casan durante los primeros 90 días después de que ingresa su prometido, entonces desafortunadamente ya no pueden calificar para esta visa. Mira, yo por eso siempre les he dicho, háganle la pregunta a la persona correcta. Oiga, ¿y cuánto se tarda el proceso para estas visas? Es mucho más rápido que el proceso consular. Por eso si ahorita me están escuchando algunos novios que tienen novias fuera de los Estados Unidos y dicen, no, pues es que yo ya quiero traerme al amor de mi vida, a mi media naranja. Esto es la mejor manera porque se puede demorar como de 6 a 7 meses para que te den la visa. Ya luego que te den esa visa ingresas, te casas en 90 días y ya puedes solicitar la residencia. Y vivieron felices para siempre. Abogada, gracias por hacer este servicio a la comunidad de que, mire, amablemente contestar llamadas telefónicas y contestar preguntas de un montón de gente que no siempre hay un abogado de por medio. Claro, la oportunidad es única, así que márquenle. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. Tenemos las líneas llenas, Panchote. Mira, tenemos a Gavino con nosotros. Mi querido Gavino, te está escuchando la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta, Gavino. ¿Gavino Barrera? No, no, Gavino Barrera es otro. ¿A qué le valía gorro el mundo? Buenas tardes. Mi pregunta es, mi papá antes tenía un green card. Cumplió su castigo de 10 años. Ya tiene como 15 años en México. Todavía está casada con mi mamá, que es americana. Yo también y también mis dos hermanas. De hecho, pedimos su residencia de nuevo, ¿verdad? Pero lo que pasa, él es de San Luis Potosí y lo traemos a Tijuana porque como yo soy de San Diego, lo que pasa es que le pegó leucimia en los pasados cuatro días. Se puso bien grave y fatal y lo llevamos a un hospital en Zacatecas que se llama San Agustín, que es muy popular, pues, entonces lo traemos para Tijuana para que hace el proceso del quimo y también está dañado su riñón y sus defensas muy bajas. Está muy complicado su situación, ¿verdad? Es fatal, pues. Entonces, mi pregunta es, ¿hay una forma o hay una manera para cruzarlo con esa emergencia? Todavía casado con mi mamá, que es americana, y sus hijos también. Sí, se llama un parole humanitario. Un parole humanitario permite a personas que necesitan entrar a los Estados Unidos de manera emergencia o urgente. Lo que tienes que hacer es, alguien aquí que está en los Estados Unidos tiene que hacer una solicitud para que tu papá pueda ingresar. Tienen que mandar evidencia de que él necesita tratamiento médico en los Estados Unidos porque el tratamiento tal vez que está recibiendo en Tijuana no es tan efectivo. Si puedes comprobar que es una urgencia, entonces lo dejan ingresar. Ya cuando él esté aquí, entonces, pues, ya puedes arreglar su residencia tal vez con otra petición familiar o se puede reabrir el caso si es que tuvo caso con la corte. ¡Wow! Ahí está. Márcale, Gabino. Márcale al 1-800-333-3676 para que te conteste la abogada Leti. Oiga, usted, abogada, es una chulada de mujer. Tenemos acá al güero. Güero, aquí te está escuchando la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta. ¡Échale, güero! Hola, guada, nomás tiene una pregunta. ¿Sabes si en un futuro habrá un perdón para los que tenemos castigos de cinco años? Si se ha oído algo por ahí o sabe que a lo mejor un día va a haber un cambio de ley. Ok. Ok, so cuando te dan un castigo de cinco años, de diez años, y luego no te sales, o te sales y vuelves a ingresar y no cumples ese castigo, entonces el castigo que te toca ahorita es el que se llama la barra permanente. No hay perdón ahorita, pero algo que sí lo puede curar es estar fuera de los Estados Unidos por diez años. Así que ahorita en el momento no hay perdón, pero si tú estás fuera del país por diez años, este castigo se te borra y ya puedes ingresar con una visa de turista, con una visa de si alguien te puede peticionar, pero por ahorita es lo único que puedes hacer. No hay perdón. Estamos hablando con la abogada de inmigración, la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora, está contestando tus preguntas de inmigración. Repito, estamos hablando con la abogada Leti Valencia de la Liga Defensora, contestando a tus preguntas, preguntas que tiene el público. Y tenemos aquí con nosotros a Chuy. Chuy, te está escuchando la abogada Leti Valencia. Adelante con tu pregunta. ¡Échale mi Chuy! Buenas tardes. Oye, mi pregunta es sobre, yo entré legal a los Estados Unidos y tengo seguro bueno, solo que no salí para afuera, tengo un DUI. ¿Sí crees que en algún futuro pueda arreglar? Anda pues, un DUI, abogada. Hola Chuy, claro que sí. Un DUI no es un crimen que te puede descalificar para ningún beneficio migratorio, solo el DACA. Entonces, para las personas que tienen el DACA, un DUI sí puede que te lo nieguen. Pero si solicitas la residencia a través de una petición familiar, ya sea un cónyuge ciudadano o tal vez un padre o madre o un hijo ciudadano que te pueda peticionar, entonces el DUI no pasa nada. Lo único que vas a tener que hacer es terminar las multas, las cortes y community service. Y cuando termines todo eso, ya no te va a afectar, no va a tener consecuencias migratorias. Eso, ahí está mi Chuy. Ahí está mi querido Chuy. Tenemos tiempo para una más, ¿verdad? Sí, una más. Una pregunta más. Y tenemos aquí a Esteban con nosotros. Esteban, te escucha la abogada de inmigración letivalencia. Adelante con tu pregunta. Licenciada, buenas tardes. Por lo menos, muchas gracias chicos por la oportunidad. Mire, licenciada, mi esposa antes de conocerla tuvo 3WY. Se convirtió en felonía. Después de eso, le dijeron, su abogada en ese momento le dijo que la única forma era casarse. Se casó con alguien, pero no aprobaron ese matrimonio como bueno. Entonces, se tenía que entregar ella lo que le dijo la licenciada, pero ella en ese momento tenía sus dos hijos chicos y no se entregó. Entonces, la pregunta es, ahora sus hijos ya son mayores y es, no sé si puede arreglar o qué es lo que se tiene que hacer el proceso para empezar haciendo las cosas bien. Está difícil esa abogada. A ver, ¿lo podemos dar? Como un minuto, abogada. Ok, so, ella ya no va a poder arreglar por matrimonio porque la consideraron como fraude ese matrimonio que tuvo. Pero otra relación como sus hijos, allí no hay fraude porque es una relación biológica y ella puede arreglar por sus hijos, pero tiene que encargarse de que esa felonía sea reducida o sea expunged o vacated para que no le vaya a perjudicar. Pero por la petición familiar no va a tener ningún problema. Y mira, ahí en la Liga Defensora también tienen abogados de casos criminales y también de accidentes. Así que todo en un solo lugar, ahí lo pueden ayudar, ¿sí o no, abogada? Exactamente, aquí te podemos arreglar tu record para que puedas calificar para los beneficios migratorios todo en un lugar, como dices, Morris. Abogada, sus redes sociales y también su teléfono por si hay alguien que le quiera hacer la pregunta a usted directamente. Claro que sí, ya saben que aquí en la Liga Defensora trabajamos con todo tipo de casos de inmigración, el proceso consular, VAWA, Visa U, petición familiar, defensa contra la deportación y la ciudadanía. Llámenme al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 o nos visitan en defensora.com Muchísimas gracias, muchachos. Eso, abogada, muchas gracias, hombre. ¿Qué haríamos sin usted? No, 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 este mundo se destruiría completamente. Le mandamos un besito, abogada, que esté muy bien. Besos, gracias, adiós. Después vamos por unas carnitas a Michoacán, ¿eh? No se me vaya a rajar, abogada. Los besos solamente son para mí, Morris. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.